En su libro México de mi infancia, el cineasta Juan Bustillo Oro describió el pavor de los habitantes de la Ciudad de México ante la llegada inminente de Francisco Villa, el Centauro del Norte y Emiliano Zapata, el Atila del Sur. La figura de ambos se vio envuelta en una serie de acusaciones propiciadas principalmente por sus triunfos en el campo de batalla. Por ejemplo, de Zapata se decía que era un violador, un auténtico robachicas, de ahí el mote de Atila. No obstante la fama, los zapatistas se intimidan en plena metrópolis y antes que robar piden humildemente un taco para comer. El encuentro de los caudillos ante la silla presidencial, el 6 de diciembre de 1914, es una auténtica estampa revolucionaria. Zapata no oculta su incomodidad, mientras que Villa se lo toma a chanza. De este momento histórico, al Centauro del Norte se le atribuye una frase cargada de ironía. Si para sentarnos en esta silla hay que olvidarse de los que esperan de pie, prefiero la silla de mi caballo. Gracias por ver el video. El esplendor de las culturas mesoamericanas El paso por la colonia, la independencia Y luego una centuria de construcción de nuestra identidad nacional Con el gobierno de Juárez, la constitución de 1857 y las leyes de reforma Todos estos momentos históricos se sucedieron en el país como el palpitar de un corazón El monumento a la revolución, construido sobre la cúpula central de lo que sería un ostentoso palacio legislativo porfirista Simboliza la serie de contradicciones del México moderno Descansan ahí los restos de los héroes revolucionarios Con la lección conciliadora de la historia oficial Sin embargo, estos próceres dieron su última batalla con la muerte Luego de enfrentarse entre sí, ejército contra ejército O en agrias disputas políticas durante las primeras décadas del siglo XX Están ahora sepultados juntos en su basamento Como consecuencia de la lucha iniciada en 1910 México perfila su proyecto de nación A la anarquía le sucederá un incipiente orden constitucional El asunto es que aún con una constitución de avanzada Las transformaciones e inestabilidad en el régimen de gobierno Prevalecerán durante varias décadas El siglo XX de los grandes avances tecnológicos Será también la centuria de la disidencia y de manifestaciones culturales inusitadas Los artistas se dedican a retratar y dibujar el perfil de ese México cambiante Aunque la nación corría prisa y demostraba poca paciencia para tomarse la foto del recuerdo Con un crecimiento demográfico desmesurado Y la exigencia premiante de que la nación se sometiera al desarrollo de la modernidad Se incrementa el reclamo por una vida política en el horizonte de la pluralidad La imagen y visión unilateral de los gobiernos que se sucedieron durante el siglo XX Terminó por desgastar el perfil de la nación En las últimas décadas, el reclamo por la diversidad La inserción de los excluidos La imparcialidad de los procedimientos y órganos de gobierno Y la equidad en la contienda política Se convirtió en el consenso de la ciudadanía En las tres últimas décadas de los siglos XX al XXI Los legisladores diseñaron y aprobaron fórmulas mixtas Cláusulas de gobernabilidad En un clima de debate permanente Quedó atrás aquella presidencia de la república Cuyas órdenes y caprichos Eran mandatos que se cumplían invariablemente Sin voz en contra Hoy en día en el Congreso se requiere Diálogo y negociación Para sacar adelante cualquier reforma ¿Cómo fue posible tal escenario? Aquí conviene rememorar los logros recientes Por ejemplo, cuando se incluyen a las fuerzas políticas Que estaban marginadas de la vida institucional El momento en que se construyen instituciones Capaces de garantizar la imparcialidad de las autoridades Encargadas de la contienda electoral Con la edificación de condiciones medianamente equilibradas Para el proceso político Los logros no dejan el saldo a favor que se esperaba Si bien se modificó el sistema de partidos De uno hegemónico y sin competencia A otro plural, competitivo y equilibrado Y además se obtuvo una mayor presencia De las fuerzas contendientes al poder político Sigue sin modificarse El diseño constitucional del sistema de gobierno A este escenario nada fácil Se suma otra cuenta pendiente De la agenda política Esta es la participación legal De la ciudadanía en los procesos electorales El Instituto Federal Electoral, IFE Nace como resultado de los conflictos postelectorales de 1988 Ante un clima adverso La institución se da a la tarea de diseñar e instrumentar Procedimientos que otorguen validez al voto ciudadano La transparencia es uno de sus principales retos Con el paso de los años El IFE se consolida y logra la confianza de la población Como resultado de estos esfuerzos Y durante los primeros años del siglo XXI Se esperaba un ejercicio sin precedentes Para las votaciones del 2006 Sin embargo, lo sucedido en el conflicto postelectoral Estuvo a punto de desencadenar Un escenario de ingobernabilidad Para el IFE significó una pérdida lamentable De la confianza hasta entonces generada Después de esta experiencia La falta de credibilidad es inmediata Lo que obliga a una nueva visión política De cara al presente y ante el fantasma creciente del abstencionismo Al IFE le queda una labor intensa para reformar sus procedimientos Estos cambios abarcan por lo menos tres escenarios esenciales Una mejor administración en el financiamiento de los comicios Lo que implica una mesura en tiempo y costo de las campañas electorales Una regulación equitativa en el acceso a los medios Y finalmente un ejercicio transparente y auditable de los recursos económicos A partir de la experiencia de las elecciones del 2006 Se hizo patente la importancia de regular de manera más estricta El papel y los alcances del Ejecutivo Así como el de los grupos de poder económico y otros actores sociales En esta llamada de alerta Los medios de comunicación han abusado del rol que les toca jugar Una vía para evitar tal exceso Es por medio de la disminución considerable de su papel protagónico Y que orienten su vocación hacia aquellos mecanismos Para asegurar la pluralidad, la equidad y la objetividad En este sentido En vez de destinar cuantiosos recursos A la enorme cantidad de comerciales Que literalmente bombardean al ciudadano Tanto en la radio como en la televisión Es necesario que se obligue a los partidos y candidatos A presentar sus plataformas políticas Y programas puntuales de gobierno Por supuesto, desde la tarima del diálogo La discusión Y la búsqueda de consensos Nos encontramos ante la plataforma De los grandes retos del México moderno Con todas sus virtudes y defectos El sistema político de México Sigue en la proyección de un ideal de nación ¿Cómo es posible elevar la calidad de la vida política? ¿Cómo incrementar la responsabilidad de los políticos? En encuestas recientes La ciudadanía votó a favor de la democracia Como el sistema político adecuado Para la vida nacional No obstante, los políticos Los partidos y el Congreso Obtuvieron, en general, una calificación desaprobatoria Esto no es mera casualidad La imagen de la política Y de los políticos Se ha deteriorado sensiblemente No obstante, los cambios recientes A favor de la participación En la vida democrática Una sola causa No explica este panorama poco alentador Por ejemplo La suma de múltiples partidos en contienda Así como el manejo inadecuado De los recursos Favoreció el desencanto El abstencionismo Y el voto nulo Un fenómeno natural De consecuencias desastrosas Como el temblor del 85 En el Valle Central Demostró la capacidad De respuesta Solidaridad Y cohesión De la población mexicana Al margen De las acciones De un gobierno El dilema está en determinar El momento O mecanismos adecuados Para incentivar La conciencia ciudadana Por supuesto Nadie desea Que suceda A partir de un desastre El punto es Que el desdén Hacia la política Corre en paralelo Con una actitud Más exigente De parte de la población Justo desde este contexto De demanda Es posible incrementar De manera sustantiva La calidad de la política Y la responsabilidad De los políticos En este escenario Interviene la capacidad Del ciudadano Para solicitar Información Y rendición De cuentas El comportamiento De los medios De comunicación Y la fortaleza De la sociedad civil En el filme La sombra del caudillo Basado en la novela Homónima De Martín Luis Guzmán Asistimos a la construcción De una hegemonía Institucional Y monolítica En política Nada se agradece Puesto que nada Se da Y un político Conscientemente Nunca va en contra De su interés Ahora nos toca Participar en un orden Donde la representación Política es plural El presidente Coexiste con un congreso Donde él y su partido No tienen la mayoría Hemos experimentado La construcción De un espacio estatal Más vigilado Sujeto al escrutinio Comienza el recuento Parcial Del 9% De las casillas En 25 entidades Del país Dictaminado por el Tribunal Federal Electoral ¿Vamos por el camino Correcto? ¿Es el despunte De la utopía? Lamentablemente No es así En los medios Se proyecta Una clase política Enredada En acusaciones mutuas Y diestra En erosionar Al adversario Es decir Se utiliza La inédita Correlación De fuerzas Para básicamente Descalificar Al contrario Las reformas Establecidas Para canalizar La rendición De cuentas Se hace visible Cuando proceden Resultados Escabrosos Cuentas deficientes Operaciones Truculentas En consecuencia La fórmula Diseñada Para reclamar Y obtener Información También desacredita La imagen De la política Los rastreos E investigaciones Actuales Que documentan La televisión La radio Y la prensa De manera regular Resultaban Impensables En el pasado El asunto Es que a los medios De comunicación No deja de seducirlos La nota amarilla Aunque hay espacios Que intentan Otra perspectiva Informativa Prevalecen aquellos Que prefieren El escándalo La ineficacia Para explicar Y ofrecer sentido A lo que acontece En el escenario Político En este pedestal De barro Se imponen Como los jueces Incuestionables De los problemas Que abordan Sin ahondar En su contexto Ya está todo Dispuesto aquí En el palacio Legislativo De San Lázaro El salón De sesiones Se encuentra En calma Aquí le tenemos Una panorámica De lo que tiene lugar En el interior Del salón De sesiones Donde se respira Un ambiente Un ambiente Tranquilo En México Aún no se gesta El paso decisivo Pues a pesar De la libre expresión De una ciudadanía Con mayor capacidad De demanda Todavía gravita Una sociedad débil Y en desequilibrio Acostumbrada A la impunidad Para la corrupción Malos manejos Fraudes Delitos Y crímenes Queda el veredicto De no pasa nada El empleo La educación La titularidad De derechos Las políticas De fomento A la equidad El bienestar La protección social Son mecanismos Que cuando funcionan Fomentan La cohesión De la sociedad La adecuada Orquestación De cada uno De estos rubros Enfrenta hoy día Una serie De imponderables Que dificultan Su integración Pese a los reportes Recientes De crecimiento Económico La inequidad Se palpa En cada esquina Si el indicador De desarrollo humano De las Naciones Unidas Se midiera Por la posesión De tecnología Teléfonos móviles iPads Automóviles Entre otros Tendríamos al mexicano Promedio En una escala Envidiable El detalle Es que esto Va a cuenta De un endeudamiento Con las casas comerciales Y la banca De manera paralela A la construcción De carreteras Hospitales Y transporte urbano Crece el desempleo Y la informalidad La corrupción Pública y privada La falta de transparencia En las decisiones La fuerza De los poderes Fácticos El acceso Discriminatorio A la justicia Entre otros Inundan el espacio De la opinión Pública Y corroen La posible adhesión Ciudadana A un marco Normativo De reciprocidad Y respeto A la legalidad A este leviatán Se suma Un par de vicios Más Los retos Políticos Del pueblo Mexicano Tienen ahora Dos nuevos ingredientes Que es necesario Analizar en el contexto Nacional El narcotráfico Y la migración Cual galán O heroína De telenovela El narcotraficante Estuvo en un tris De convertirse En una figura De leyenda Con la ayuda De la publicidad Sin escrúpulos Por su parte La condición humana Del migrante Quedó minimizada A la de un simple Criminal En los últimos años El agravamiento Progresivo De ambos fenómenos Viró Tal escaparate En cuanto al migrante Su tránsito Penoso E incluso Trágico Hacia el norte Propició Una recapitulación De sus derechos Humanos Hasta hace unas décadas El flujo de migrantes Hacia los Estados Unidos Procedía de los compatriotas En su afán Por un mejor empleo A esta travesía Se incorporó La población Procedente De América Central Incluso del sur En condiciones De ilegalidad El flujo humano Fue presa fácil Del crimen organizado Mujeres embarazadas Niños Y hasta personas De la tercera edad Han pagado con la vida Sus ilusiones De un mejor futuro La respuesta Del gobierno De los Estados Unidos Se traduce En medidas drásticas Como la construcción De un muro Y el aumento De patrullaje En la frontera En este contexto Se han producido Violaciones constantes A los derechos humanos Algunas proceden Por las autoridades Otras en cambio Como un rechazo abierto Del sector radicalizado De la sociedad Estadounidense Tal situación Es motivo De fuertes Protestas De parte De los gobiernos Centroamericanos El reto Para México Es evitar El deterioro De relaciones Con los países Afectados Entre los esfuerzos Recientes Está la aprobación De la ley De migración Por su parte El narcotráfico Se ha incrustado En el fenómeno Migratorio Mediante El tráfico De personas Y el flujo Internacional De divisas A través De lavado De dinero Su modalidad Es el crimen Organizado Este último Se vale De la extorsión El secuestro Y las ejecuciones Durante décadas El país Fue aduana Libre Para el flujo De droga Desde América del Sur Hacia los Estados Unidos Principal consumidor A nivel mundial En fechas recientes En la república Se incrementó El consumo De enervantes Entre la población Lo que dio paso Al narcomenudeo Otro negocio Colateral Agravó el problema La venta De armas Del norte Al sur Más de 50 mil Muertos Y los que se acumulen Es la cifra Resultante De esta batalla El sacrificio humano Tiene en su lista A civiles Miembros De las fuerzas armadas Y la policía Además de Narcotraficantes Y criminales Muchos de ellos Jóvenes empleados En el mercado Del narcomenudeo Desde que comenzó La estrategia De guerra Contra el narco Disminuyó La recuperación Económica Y social Del país Lo que se suma A los ajustes De una crisis Económica mundial Además de la pérdida Creciente De legitimidad Ante la población Queremos militares Queremos trabajo Queremos hospitales No queremos militares La situación Nos coloca en desventaja Ante los Estados Unidos Que considera A la ingobernabilidad Del problema nacional Como una amenaza Latente Para su propia seguridad Motivo de un debate Permanente Por lo acertado O no De la estrategia Aplicada Por el gobierno federal Se acusa Que la guerra Contra el narcotráfico Está orientada Más hacia el castigo Que a la prevención Y el tratamiento De las adicciones Entre muchos otros puntos Dejamos atrás Una pirámide autoritaria Y apostamos Por un camino seguro Para la democracia Como nunca antes visto Sucedieron elecciones Compartidas Alternancia En todos los niveles De gobierno Equilibrio De poderes Presidencia Acotada Expansión De las libertades Recreación Del pluralismo En las instituciones Estatales Y sin embargo El disgusto Con el mundo De la política Sigue en aumento Ante los retos Que enfrenta El Estado mexicano El paso Del presidencialismo Al parlamentarismo Es una propuesta Que gana consenso Entre un sector ciudadano A partir de la paz La dignidad Y la libertad En pleno ejercicio De un Estado De derecho Se anhela Un sistema De gobierno Capaz De hacer frente De manera inteligente A la migración El crimen organizado Y la violencia Educación Vivienda Empleo Honestidad Salud Participación política Y ciudadana Trato justo E igualitario Riqueza material Y ética Desarrollo integral Y sustentable La población Espera una economía En crecimiento Que genere formas De verdadera inclusión social Se desea un régimen Capaz De ofrecer Un horizonte Educativo Y laboral Para los jóvenes Que siente las bases Para la creación De auténticos ciudadanos A partir de un clima De paz De dignidad Y de libertad En pleno ejercicio Del Estado De derecho Se anhela Que los gobiernos Sean capaces De hacer frente De manera inteligente A los grandes problemas Nacionales Como lo ha demostrado En su historia El pueblo mexicano Ha sabido propiciar Cambios políticos pacíficos Aunque la democracia En México Se encuentra en construcción Debemos consolidarla Haciendo valer Los derechos fundamentales Señalados en nuestra Constitución Tenemos ahora El gran reto De enfrentar Los cambios En la convivencia pacífica En defensa De los derechos sociales Y por la recuperación Del valor de la política Como un camino Para encontrar soluciones En las diferencias Si se hubiera De definir la democracia Podría hacerse diciendo Que es la sociedad En la cual No solo es permitido Sino exigido El ser persona La chulada La chulada De esta tierra Muele más Muele masa De maíz Un milagro Un milagro De sus manos Amarí Amarillo Brillo Vi Entená Entená Te lleva de oro De oro tierno De oro tierno De maíz Entená Entená Te lleva de oro De oro tierno De oro tierno De maíz De oro tierno de oro tierno Ya abajo De oro tierno Y ya no vale Ya no hay mal No hay mal que dure cien años Palomita, palomita, vuela y dile Que yo ve, que yo beso aquí sus manos Palomita, palomita, vuela y dile Que yo ve, que yo beso aquí sus manos Palomita, palomita, canta un milagro De la masa del humo de este comal Tú que ve, tú que bebiste mis lágrimas De gra, de gra, de granitos de cristal Palomita, palomita, canta un milagro De la masa del humo de este comal Tú que ve, tú que bebiste mis lágrimas De gra, de gra, de granitos de cristal De gra, de gra, de granitos de cristal De gra, de gra, de granitos de cristal Palomita, palomita, canta un milagro Palomita, palomita, canta un milagro Palomita, palomita, canta un milagro